¡Feliz Viernes a todos! Terminamos la semana y te traemos lo más destacado del día. Esto es Game News. Si una noticia ha destacado esta semana ha sido el cierre de Vistaral Games por parte de Electronic Arts. Los creadores de títulos como Death Space o Battlefield Hardline se encontraban inmersos en un proyecto relacionado con Star Wars, que ahora pasa a manos de Electronic Arts Vancouver. Todd Stashwick, uno de los guionistas, habló de lo que podría haber sido el videojuego, dando una experiencia muy inmersiva dentro de la saga, divertido y asombroso. Todo esto desarrollado por gente comprometida y apasionada. A pesar del cierre, el juego ha sido retrasado como mínimo hasta el año fiscal 2019. Un juego que sí llegará muy pronto, concretamente el 17 de noviembre, es Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, nuevas ediciones de la franquicia y que serán los últimos títulos de la serie en llegar a Nintendo 3DS. Así lo indica Game Freak, confirmando que ya han sacado el máximo partido a la portátil de Nintendo y que prefieren centrarse en Nintendo Switch. ¿Qué tendrá pensado este famoso estudio para sorprender a los fans? South Park, retaguardia en peligro, no es solo uno de los lanzamientos más destacados de esta semana, sino de los más polémicos. Un minijuego disponible en el título guarda relación con Kanye West y la muerte de su madre, Donna West, fallecida en 2007. Esta prueba parodia al videojuego protagonizado por el cantante Only One The Game y en el que se muestra a su madre a lomos de un caballo dirigiéndose al cielo. Trey Parker y Matt Stone, creadores de South Park, han dado su toque personal causando un gran revuelo. Por el momento, ninguna de las partes responsables ha representado su postura. Cerramos la semana con uno de los videojuegos más esperados de comienzos de 2018. Dragon Ball FighterZ representará un antes y un después en la serie de lucha protagonizada por Goku. Bandai Namco y Arc System Works ofrecieron nuevos detalles de la modalidad historia y que incorporará tres tramas, una centrada en el protagonista y otros personajes, una segunda con Freezer y cargada de humor y la última en la que acompañaremos al androide 18 y conoceremos más datos del Dr. Gero y el androide 21, personaje creado expresamente para esta aventura. Nosotros nos tomamos un descanso. ¿Y tú? ¿A qué tienes pensado jugar este fin de semana? Déjanoslo en los comentarios y recuerda compartir este video y sintonizar mañana el podcast El Reino Champiñón a través delreino.net. ¡Nos vemos la semana que viene!